Hola, ¿qué tal? Bueno, pues hoy os traigo este look de maquillaje que llevo puesto, ya veis que es un tono, se mide por la noche, se mide por el día y ¿por qué? Bueno, pues simplemente porque esta tarde tengo un cumpleaños y entonces se alargará, entonces no quiero aparecer con un maquillaje que sea muy de día, pero tampoco que vaya disfrazada cuando aparezca, porque tampoco voy a llegar estando de día. Es un look muy muy sencillo, así que bueno, pues si queréis ver el vídeo, seguir viéndolo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!